Buenos días, muchas gracias por acompañarme un día más. Hoy es martes y ahora ya voy a buscar al resto de la familia porque ya viene en Gordimay. Madre mía, ayer llegué, me acosté, me levanté, cené y me volví a acostar. Yo no sé cuántas horas he dormido, no me encontraba muy bien. Además por la noche estaba como todavía mareada, en una especie de vértigo raro. Y he dormido toda la noche, me desperté a medianoche, revisé comentarios y contesté y me volví a dormir. Y pipo todo el tiempo conmigo a mi lado, pobrecito. Ha estado faltito de mamita y ha estado todo el tiempo encima mío. Si me levantaba el lavabo me seguía. De verdad, estos animalillos. Ahora vamos a ver Gordimay. Hola, 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 hola cariño, hola, hola, hola chiquitines. Uy, la Mai ya se va, pero Mai, gordi, también, ya os vais, ya vais a casa, hola, sí, vamos. Hola, toma. Pipo, 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 no quiere pipo. Ay, mi niño, ya están aquí mis bebés. Uy, ay, qué cosita, sí, Mai ha venido tan revoltosilla mirando todo, sí. Ay, ay, la nena, ay, la nena, sí, cariño, está muy contenta. Mi pequeño, mi pequeñito, sí, cariño. Ay, mi niño, mi gordi, mi chico. Qué cosita más bonita. Ay, mi niño. Gordi está en el sofá, pero Mai se ha metido en su casita y ahí sí no me puedo meter con ella. Ay, mi niño. Cosita más bonita. Y Pipo que me ha desmontado el sofá por completo, pero que aquí sigue al lado mío todo el rato y persiguiéndome. Madre mía. Y Mai estaba deseando meterse en su casita, os la voy a enseñar. No he podido entrar a la casita con Mai, pero Mai ha venido aquí a verme. Hola, chiquita. Y Pipo se viene con ella. Hola, mi nena. Chiquitina. A ver, ¿qué te vea esa cara tan bonita? Ay, mi niña, tan bonita ella. Ay, mi chica. Madre mía, ahora ya sí que estamos la familia al completo. Cariño, ¿cómo has estado? ¿Has echado de menos a mami tú? Qué cosita. La tengo cogidita así. Mirad, de una mano. Es tan chiquitina ella. ¿Verdad, Mai? ¿Verdad, mi nena pequeña? Ay, mi niña. Cosita más bonita. Mi niña tan bonita ella. ¿Verdad, cariño? Chiquitita. ¿Qué Pipo? ¿Tiene celos? Pipo viene aquí con nosotros. Bueno, os cuento que hoy no me apetece hacer nada, absolutamente de nada. Estoy como muy cansada, pese a haber dormido un montón de horas, ¿eh? No sé, debe ser el cambio este de tiempo. En Andorra hace un tiempo feo. Y yo sí me tengo que escapar a comprar, porque no tengo ni una triste cebolla. Así que ahora echaré un poquito de ganas y me voy a ir a comprar a la tiendecita de barrio. Nada, lo justo para hacer de comer. Y es curioso que me apetece arroz. Fijaros que hemos hecho unas vacaciones de arroz, porque comimos arroz en el restaurante Bahía. Comimos arroz en Pals. Raúl comió arroz ayer, que yo lo probé. Yo comí la carne a la brasa. Y hoy estoy por hacer un arroz. Es que somos muy, muy arroceros. Además, os cuento que en Pals, que el arroz tiene este color tan oscuro, tan característico. Sí que me dijeron por qué. Y quiero probarlo. Quiero probar a ver si realmente lo consigo. La idea es sofreír al máximo la cebolla y durante mucho tiempo, a ver si así, realmente me coge ese color de ellos. Y lo voy a probar. Para ello tengo que hacerlo con mucha calma. Me he hecho el cafelito. Aún me he movido el azúcar. Yo tomo azúcar. Le pongo un poquito, pero le pongo. Y la verdad es que es el único azúcar que tomo al día. Este café. No vuelvo a tomar café durante el resto del día. A no ser que alguna tarde me dé así y me apetezca, pero que suelen ser las menos. Y nunca me dejo la cuchara. Pero la chupo. Manías. Mi hermana, en alguna vez que comentábamos, ella deja la cuchara, pese a no ponerle azúcar. Y yo, sin embargo, se la quito y soy quien le pone azúcar. Voy a ver si me espabilo un poquito. Y me lío porque poco voy a hacer. Llegamos ayer a casa. Tengo las cositas recogiditas. Aún no hemos hecho vida como para poder ensuciar y liarme a limpiar. Así que hoy me voy a tomar las cosas con calma. Porque estoy como situándome. Menos mal que no tengo que ir al trabajo. Es que no vuelvo justo para irme a trabajar. Porque si no, lo iba a hacer. Pero lo iba a hacer en malas condiciones. Así que nada, me voy a tomar mi café. Y me voy a ir a la tiendecita de barrio. A ver si cojo ni que sean cebollas para poder hacer el sofritito. Porque aunque no lo parezca, dicen que el arroz no lleva cebolla ni tomate. Pues el arroz de pal lleva cebolla, tomate y ajo. Esa es la base de su sofrito. Nada más. Me voy a comprar un par de cosas a la tiendecita de barrio. Qué raro se me hace estar en Andorra. Y eso es mi lugar de residencia habitual. Pero supongo que hoy es el día de la nostalgia. El día en el que, bueno, empiezas a recordar todas las vacaciones y te da pena que se acaben. Yo me he tomado un Evastel. Un Evastel fuerte para la alergia. Os comento que en estas vacaciones me he tomado varios. Estoy con toda la nariz congestionada. Y me peca nariz y ojos. Bueno, en vacaciones me ha pasado lo mismo. Así que no es algo inusual, ¿no? En mí. Pero es molesto. Eso sí. Y nada, yo voy a ver que prácticamente lo que necesito son un par de verduritas. Pero quiero mirar en la pequeña carnicería que tienen a ver si encuentro un poquito de costilla. Es que hoy es martes laboral y hay mucho ruido en las calles. Un poquito de costilla o de pollo. Y si no, con las cuatro cositas que he sacado del congelador. Calamar, gambita. Me voy a apañar, pero vamos, perfectamente. Lo que me interesa es el experimento ese del sofrito. Que es lo que quiero probar. Y a lo mejor, ni siquiera hago el arroz. A lo mejor me decido y hago otra cosa. Ya voy a ver. Depende de lo que encuentre. Y lo que sí que quiero hacer es empezar a sacar cositas del congelador. Y empezar a dejarlo libre de cara a Navidad. Bueno, pues no le había llegado carne, así que cambio. Plan B. Ya voy a ver qué hago. He comprado... Nada, 50 euros. ¿Qué os parece? Es que enseguida te sube, ¿eh? Sí que es verdad que he comprado unos lomos de bacalao congelado. He cogido unas espinacas. Una gamba pelada. Me voy a inventar un potajillo. Porque como el día está así como está. Y he cogido garbanzos. Que a Raúl le gustan mucho. Voy a ver qué invento con todo este mejunje. Un sofritito. Y enseguida se hace una comida riquísima. Así que nada, esto es lo que hoy vamos a comer. Tal vez un potajito de garbanzos. He cogido nata también para cocinar y bacon. Porque ahí tengo un queso azul. Y que tal vez hago unos espaguetis con una crema de queso azul. Y una salsita de queso azul con un poquito de bacon. Que van a quedar buenísimos. Así que entre hoy y mañana ese va a ser mi menú. Y cuando salga y me vaya a comprar un poquito de carne. Ahí sí que haré el arroz. Y así esperamos y no comemos tanto arroz seguido. Que se nos va la mano con el arroz. Ahora os voy a enseñar que he comprado los precios. Es que en tiendecitas de barrio cuando te dan el ticket pone baris por aquí, baris por allá. Y nada, no se sabe bien bien lo que compras. Así que nada, yo os enseño ahora y os cuento que me he gastado 50 euros. Bueno, pues ya estoy en casa y ya os enseño lo que he comprado. He comprado una barra de pan. 1,75 euros ya el pan, eh. Madre mía. Bueno, pero está rico. Vamos a ver. Garguerías. Donuts. Pues Donuts soy yo más que Raúl de Donuts. Le he cogido Donetes. Esto sí que le gusta más a él. Y he comprado varias bubarrerías. Bonnie. Tigretón. Y Pantera Rosa. Y ya nos cuidaremos después cuando vayamos al trabajo. Después ya empezaremos a comer un poquillo más. Menos marrano, ¿verdad? He cogido una cebolla seca. Y he cogido... A ver, por aquí sale... Cebolla de esta morada. He cogido dos. De esta solo. Bueno, y para el invento de mi potaje. Unos lomos de bacalao de estos congelados del pescanova que salen muy bien. La verdad que sí. Y una gamba pelada. He cogido una bolsa grande. Voy a separar lo que necesito. Y lo otro se va rápidamente al congelador. Bacon. De este del pozo. Mirad, esto sí que tiene precio. 1,50. Es lo único que vais a ver. Porque es que de verdad. En estos... Lo que os comentaba. En las tiendecitas de barrio. Es así. Te van poniendo baris, verduras. Y luego no sabes a qué corresponde cada cosa. Dos nata para cocinar. Esta caduca... Bueno, muy tarde. En febrero del 2025. Así que tengo tiempo más que de sobras de gastarla. Espinaca congelada. Que para el potaje de hoy. Pues también me va a ir bien. He comprado unos tomatitos maduros para hacer sofritos. ¿Qué más? Pimiento verde. Zanahoria. Que en casa no puede faltar. Me gusta hacer los sofritos con zanahoria. Y ya dos... Garbanzo cocido. De esta casa de Amir. Que me ha parecido que tiene muy buena pinta. Este garbanzo. Estaba muy bien de precio. Esto si me acuerdo. 1,29. Y ya está. Bolsita vacía. Así que nada. Voy a colocar rápidamente todo esto. Y yo creo que hoy a lo mejor hasta me animo y grabo la receta. Bueno, yo ya estoy liada ahí detrás con fogones. Y sí, estoy grabando una receta. Estoy haciendo un potajito de garbanzos con bacalao, espinacas, gamba. Gamba pelada. Todo congeladito. Pero muy rico. Un potaje de estos que yo le llamo potaje express. Y que están francamente apañados. Y bueno, para ahora que empieza este frío. Y bueno, que Raúl que no aguanta el dolor. Y que nos vamos a ir esta tarde a urgencias. Hoy nos vamos al médico. Nos vamos al hospital. Ya deberíamos hacer ayer. Pero este hombre es así de cabezón. ¿Qué le vamos a hacer? Y hoy ya ha visto que no puede más. Así que vamos a ir. Que le den lo apropiado. Espero que no se haya roto el dedo. Porque si no, de verdad. Que lo tiene mal, ¿eh? Y que con la medicación que le den. El vendaje. O lo que sea que tenga y que le haga. Se le pueda solucionar. Y por lo menos se le pase este dolor. Ya le he dicho ahora, ¿eh? Ya le he dicho que tenemos que cuidarnos. Porque ya no tiene 20 años. Ya esta vez sí que ha sido algo de mala suerte. Estaba sentado en el sofá. Supongo que tendría las piernas encogidas. Se le dormirían. Y al levantarse, pues le falló la pierna. Y cayó y dobló el pie. Lo único que espero sea eso. Que no esté nada roto por él. Pobrecito. Porque, bueno, pues le está doliendo. Le está doliendo. Y vamos a ver. Vamos a ver esta tarde qué nos dicen. Vuelven las rutinas. Y yo ya estoy en la calle con Gordy May. Está el día feo, no, feísimo. Ha estado lloviendo. Y está todo bien mojado. Todas las carreteras. Fijaros que he tapado. Bueno, madre mía. Nosotros, como tenemos un poquito los horarios cambiados, todavía no hemos comido. Así que me he dejado la comida hecha. Ya tengo a Gordy pinchado. Y nos vamos a dar el paseíto. Y vamos a comer ahora cuando suba. Y le digo a Raúl, ahora comemos y nos vamos. Ya, urgencias. Ya me pone excusas. Ya me dice, no, después de comer echamos un ratito la siesta, que nos tendrán allí toda la tarde. Otra persona diría, pues no le duele tanto. Pero sí, le duele muchísimo. Lo que pasa es que yo que lo conozco sé que no le gustan nada los médicos. Así que está retrasando el momento de ir. Lo que él no se hace a la idea es que cuanto antes vaya, antes nos van a decir lo que tiene y antes le van a dar una solución. Ya sea por antibiótico, por escayola, por lo que sea, que yo no sé que tenga. Pero algo le van a hacer. Algo le van a hacer seguro. En fin, cada uno, ¿verdad? Pues es una persona independiente con sus pensamientos y sus decisiones y yo no puedo decidir con él. Yo lo único que espero es que no tenga nada que sea demasiado grave y que le pase con unos días de reposo sin ir a mayores. Porque me duele verle sufrir. Eso es así, eso es lógico. Así que bueno, hasta que no vayamos a urgencias no vamos a saber qué tiene. Me ha traído Juan Carlos hoy cuando me ha traído a los bebés unas latas de comida. El pobre dice, es que Gordi no quiere nada. Gordi, a no ser que sea la novedad, le cuesta comer. A mí me lo va a decir, que me veo con este problema todos los días y que Gordi está como está porque yo insisto con él y le voy cambiando y cuando no es una cosa es otra y Gordi es cambiar, cambiar, cambiar porque todo le aburre y tiende a no querer comer. Y si dejara de comer esto sería ya muy malo para nosotros, para su enfermedad. Iría a más, a más y no me tardaría ni dos días. Así que sí, lo sé perfectamente. Bueno, pues me ha traído unas latitas y unos sobres de estos de comida y me ha comentado que hay una lata que ha comprado en un supermercado que le encanta. Pero le encanta ahora porque es la novedad. Es una de estas que son naturales, sin colorantes, sin nada de nada, de alta gama. Pero es eso, le gusta ahora por la novedad. como esta lata se la coma dos veces, a la tercera me dice que me la coma yo. Así que con Gordi es mejor cambiar de lata, de marcas y de variedad en gusto. Y si una cosa le gusta, no volvérsela a dar hasta que no hayan habido muchas diferentes entremedia. Así lo tengo que hacer con él. De momento está funcionando. Así que bueno, voy a esperar que la cosa continúe así. Este mes ya lo tengo resuelto en latas, en pienso y en medicación. Y seguimos con él en la lucha para que el bebé esté bien. Lo veo bien, ha vuelto bien. Lo veo bien, lo veo con fuerza y con sus achaques ya que no son nuevos para nadie, ¿verdad? Pues ya nos vamos para casa. Yo estoy un poquito apática, lo reconozco. Me dice Raúl, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero estoy preocupada. Estoy preocupada por él, por su pie, por su dedo. Y bueno, pues... ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada porque por más que le insista lo único que voy a conseguir es que se enfade porque soy una pesada y con razón, claro. Y a una persona le insisten mucho pues acaba enfadándose. Y es normal. Pero yo ya me habría ido a urgencias ayer mismo. Ayer nada más volver ya habría ido. De hecho, el día que se torció el pie yo ya habría ido. Pero tenemos maneras diferentes de pensar. Ahora vamos a comer y cuando él me diga y cuando él me diga yo ya estoy preparada, duchada, vestida y a punto de salir corriendo. Bueno, pues yo voy a recoger ahora a Raúl. Lo llevo a urgencias. Voy a buscar el coche, lo recojo y nos vamos a urgencias. Por fin. Por fin. Ya se ha dado cuenta que tiene que ir ya. Tiene todo el pie hinchado. Toda la zona del dedo y los laterales e incluso con afectación al dedo de al lado. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué le dicen y qué solución le dan. Si... Es que no sé. Como no sabemos qué tiene, no sabemos si es cuestión de reposo y medicación o van a tener que escallonar o van a tener que hacer alguna otra cosa. Pero cuanto antes lo sepamos pues es mejor. Así que nada. Yo ahora lo acompaño y vemos a ver qué nos dicen los médicos. Que de verdad mucho lo ha dejado. Para mi gusto mucho lo ha dejado. Vuelvo a llevar unos pelos de loca impresionantes. Bueno. Voy que voy en subida. He dejado a Raúl en la puerta de urgencias y yo me he ido a aparcar. Porque está todo muy concurrido y muchísimo tráfico. Para que él no camine mucho. Y yo he aparcado pues como he podido, donde he podido. Y ahora voy a ver si por lo menos ha ido haciendo lo que aquí le llaman triache. El triache, el triaje, es algo que realmente se inventó aquí en Andorra y se extendió a varios hospitales de España. Pero eso sí que lo sé seguro que salió de aquí de Andorra. ¿Qué hacen con este triaje? Pues lo que hacen es que un profesional de enfermería visita al paciente para ver qué tiene el grado de gravedad y así hace como una especie de pequeña interconsulta en la que se decide en qué turno pasa a ver al médico o en qué tipo de grado pasa a ver al médico. Bueno, pues voy a ver si por lo menos ha pasado el triache este o si sigue en la sala de espera o si ya lo han hecho pasar. Voy a ver ahora en la sala de espera que me encuentro. pero a lo mejor ya ni está. Ojalá. Eso querrá decir que lo visitan rápido que no tengo yo mucha fe. Ha dejado a Raúl en casa. Tiene mucho dolor en el pie pero por suerte no lo tiene roto. Eso es lo que más nos preocupaba. Tiene que tener el dedo totalmente inmovilizado durante una semana. Hoy es martes. Tiene toda esta semana para recuperarse y vamos a ver si para el lunes él está bien. Le ha dicho el médico que si no tendrá que coger la baja porque él trabaja conduciendo y conduciendo son los pies. Esperemos que esté bien. Va a hacer reposo absoluto y aquí se truncaron las vacaciones porque si teníamos previsto salir hacer excursiones o hacer algo pues no va a poder ser. Así que él va a tener que hacer reposo. Total y absoluto. Con el pie en alto y que tenga mucho cuidado. Bueno, por lo menos no lo tiene roto que era la preocupación mayor o no tiene nada peor. Le han hecho una radiografía, se lo han mirado bien y le han inmovilizado los deditos. El dedo malo con el de al lado para que no haya problema. y ya nos han dicho cómo lo tiene que hacer porque claro, si se ducha y se le moja esto que le salte que no le aguante que sea lo más probable mañana por la mañana pues habrá que arreglárselo. Vamos a ver cómo cómo va la cosa. Yo he ido a comprar para hacer la cena y ahora ya me dedico a los bebés a darles la comida a bajar a Gordimai y ya despedir el blog. Voy a pasar por la farmacia a ver si está abierta cosa que no sé porque se nos ha hecho un poquito tarde y vamos a ver si hay el esparadrapo con el que se le tiene que inmovilizar el dedo por si acaso prefiero tenerlo no sea que no haga falta ni ducha le salte a medianoche y haya que ponérselo y no tenga así que nada mejor prevenir bueno estoy ya más tranquila ahora tiene que tomar el antium para el dolor que al final es un antiinflamatorio y le quita el dolor claro y que le vaya bajando la hinchazón porque se le había hinchado bastante pero yo ya estoy tranquila ya lo ha visto un profesional de la salud y ya tenemos un diagnóstico que el no saber y la preocupación es siempre peor por lo menos cuando sabes de una manera o de otra ya vas más tranquilo porque por lo menos ya lo sabes ya sabes a qué atenerte en fin pobrecito mío pues nada ahora a cuidarlo y a consentirlo un poquito y que pase el resto de semana lo mejor que él pueda ya está otra cosa no podemos hacer bueno pues ya en la calle con Gordy May la noche está muy oscura y ya vamos acabando el día porque el día ha sido intenso sin hacer nada de nada pero intenso hoy he vuelto a grabar he hecho una receta de cocina que ha sido un potajito express de garbanzos con bacalao gamba espinaca y digo express ¿por qué? porque lo he hecho con producto congelado y producto de bote que en un momento podemos hacerlo así pim pam y a lo rápido que no nos hemos acordado de prever nada no hay problema siempre hay una solución en un plan B como digo yo así que pero bueno una recetita grabada y poquito a poco vamos empezando a tomar este ánimo que me tenía mi el tema muy desangelada así que ahora por lo menos he empezado y eso ya es mucho bueno todavía no hemos cenado porque os imagináis que se nos ha hecho tarde ahí en urgencias hemos tenido que esperar bastante ya no he llegado a la hora de la cena de los bebés hoy han cenado más tarde pero en cuanto hemos llegado a casa lo primero ha sido atender a los bebés yo he dejado a Raúl en casa porque no puede caminar he comprado para hacer la cena y he atendido a los bebés eso es lo primero y ya con ellos en la calle ya me quedo tranquila ya me cambio y ya hago la cena porque siempre es lo que digo y lo que aprendí de mi abuelita primero la obligación y después la devoción y en este caso la obligación son ellos y la devoción nosotros nosotros podemos esperar y entendemos las circunstancias ellos no ellos necesitan estar atendidos y a sus horas he hablado con mi madre y con mi padre hoy con los dos y he quedado con mi madre para mañana porque sí que es verdad que la intención era bajar hoy a verla digo bajar porque ella está en una parroquia en la primera parroquia San Julia de Loria y según te vas adentrando en el Principado viene Andorra la Bella que es donde estoy yo entonces para mí cuando voy hacia el sur es bajar y ella está hacia el sur si voy a ver a mi hermana Miriam o mi hermana Ruth que están en escaldes en Gordaño voy hacia el norte y por lo tanto subo así cuando yo hable a mi manera de bajar o subir sabéis por qué lo digo pues nada que ya vamos a ver que los bebés acaben que han cenado muy bien la verdad sea dicha han comido muy muy bien y yo no le quito el cuenquito a Gordi porque seguramente él va a picotear un poquito más siempre lo hace y ahora me toca recoger ya están los bebés ya han acabado y yo ya me voy para casa estoy cansadísima y no he hecho nada pero son los nervios los nervios agotan además ayer viene así como tan descompuesta yo del viaje del cambio de altura de no sé medio mareada igual tuve un poco de vértigo es verdad que por la tarde como que me notaba hasta medio enfebrada y he dormido muchísimo hoy miraba el reloj este que no sé si es muy certero pero me marcaba que había dormido 10 horas y ya puede ser ya puede ser por la hora que me acosté y la hora que me he levantado pese a que estuve un ratito despierta ya puede ser muy raro en mí pero bueno eso que mi cuerpo se ha llevado no hay mal que por bien no venga y hoy pese a haber descansado me eché la siesta también me noto cansada pero ya os digo que son los nervios esa incertidumbre de no saber que tenía Raúl hasta que por fin ya el profesional sanitario nos ha visto el médico vamos y le ha hecho la radiografía y ha podido ver por lo menos no está roto lo que os comentaba y con eso ya no está más tranquilo ¿verdad? que el dolor no se le quita con un diagnóstico esto está clarísimo pero por lo menos la tranquilidad de no saber que es algo muy muy que aquí lo dejamos ya nada más ahora ya han pasado todos a ver si me dejan despedirme muchísimas gracias por haber estado conmigo un día más y como siempre nos vemos en mi próximo vídeo hasta pronto muchos días sin el pasillo de Gordy May ¿verdad? vamos a solucionarlo de Gordy May Gordy May Gordy May